21 minutos pasaron de las 8 de la mañana, levante la mano el que le gusta, la idea de un paseo peatonal en Pichincha. Bueno, parece que es la propuesta que surge por parte de un edil. La verdad que el barrio está hermoso, los bares allí son ideales para poder disfrutar, sobre todo a esta altura del año. Y contanos acerca de esta propuesta, Belén. Bueno, levanta la mano, Sonia. Me gusta la idea, me gusta la propuesta y creo que son muchos en este caso a los que se han sumado. Bueno, nosotros en este momento estamos ubicados Jujuy, Entre Oroño y Alvear. Viene sobre lo que es la esquina de Alvear. Y recién hacíamos una especie de reconto de, por ejemplo, cuántos bares, servicerías, locales para comer. Hay por lo menos acá sobre calle Jujuy y estamos contando entre 7 y 8 locales. Es solo por esta calle, Corazón de Pichincha, donde, claro, solo en una cuadra, donde últimamente hemos visto que el movimiento es más que considerable. Le decimos a algunos de los vecinos, en minutos hablamos con María Eugenia Smuk, que es la impulsora, ¿no?, de esta posibilidad de que esta calle sea peatonal. Pero hablamos con algunos de los vecinos que pasan por este lugar. ¿Usted conocía la posibilidad de que esta calle se haga peatonal durante los fines de semana? ¿Qué le parece? No, lo escuché anoche. No sé si será bueno o malo, pero lo creen hacer todo Pichincha. Ajá. Bueno, al principio sería solo esta cuadra. ¿Cómo lo ve el barrio últimamente con la reactivación de tantos comercios que tiene? Sí, hay mucho comercio y hay mucha gente. Es lo principal. Hay muchos bares. Entonces, si vos lo haces peatonal, no sé el transporte, cómo podrá caminar. Bien. Bueno, hay algunos temas que ajustar, eso por supuesto. Pero en principio lo ve con buenos ojos o más o menos la iniciativa. Mirá, si vos lo ves particularmente, me parece bueno, pero hay vecinos que tienen garaje. Y esos vecinos, ¿cómo guardan o sacan el auto? Vamos a ver si la consulta le queda alternativa. Gracias, ¿eh? Muy amable. Bueno, ¿alguno de los vecinos? Claro. Siempre, ¿no? Cuando hay alguna propuesta, Sonia, siempre están las preguntas. Bueno, ¿qué hacemos con el transporte público de pasajeros? ¿Qué hacemos con los vecinos que tienen garaje? Bueno, no sería todo el día. Perdóname, María Eugenia Smug, la impulsora de esta propuesta. Buen día y preguntarte. Bueno, ayer hubo una importante reunión con comerciantes. En principio hablábamos de la posibilidad de que sea esta arteria, ¿no? Jujuy entre el ver y Oroño, pero hubo cambios, ¿no? A raíz de la reunión de ayer. ¿Cómo estás, María Eugenia? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Sí, la verdad que fue una reunión muy positiva porque, bueno, en principio una muy buena predisposición de los comerciantes. Estos eran alrededor de 20 responsables de distintos locales gastronómicos de acá, del barrio Pichincha. Y me redoblaron la apuesta y me pareció muy interesante que en lugar de que sea solamente una cuadra y que sea fijo todos los fines de semana, nosotros lo planteábamos, como vos bien decías, vísperas de feriado, viernes y sábado, de 8 de la noche a 2 de la mañana, ellos me plantearon por qué no hacerlo itinerante y utilizarlo como una estrategia de revitalización de distintas zonas. Quizás, dices, esta es la que mejor anda, es la que tiene más locales gastronómicos, es la que la gente concurre sola. Pero si pensamos en que sea como una especie de calendario de peatonalización en distintas áreas de Pichincha, podemos revitalizar algunas zonas que están realmente, que no concurre gente, que ya no circula. Muchos me planteaban incluso que la avenida de la costa, al abrirse, hizo que mucha gente que circulaba naturalmente por esta zona para ir hacia el oeste, ya no pase por acá y que muchos bares cayeron en virtud de que gente no circula por ahí. Entonces, por ahí pensarlo como una estrategia de revitalización con actividades culturales. Y es más, les propuse, ¿y por qué no pensar también en otros barrios y en otros centros comerciales de la ciudad? Mira, yo presenté esta propuesta cuando hace dos semanas concurrí al centro comercial de Fischerton, que por motus propio hizo una actividad en la calle, en una cuadra, y concurrieron miles y miles de vecinos y todos los locales comerciales abiertos, y eso fue una estrategia buenísima para el barrio y para los locales comerciales. Y me pareció que era una idea interesante para replicar. ¿En cuánto se podría estar aprobando, bueno, en principio este plan, ¿no?, con Pichincha? Bueno, la idea es someterlo a discusión con estas modificaciones que aportaron los comerciantes. Nos vamos a juntar, obviamente, con los vecinos, que también son una parte interesada y que tienen seguramente mucho para opinar, y con el Ejecutivo, y en función de eso le iremos haciendo las modificaciones para que el Consejo ya lo debata con toda la opinión de los actores. ¿Vendría para el verano, eh? En principio, bueno, es un poco la idea, ¿no? Diciembre, enero, febrero, bueno, comenzar con esta propuesta que, en principio, bueno, los comerciantes los ven con buenos ojos, habrá que escuchar, bueno, también cuál es la opinión de vecinos. Recién escuchábamos a algunos de ellos interesando en el proyecto, pero bueno, con algunas pequeñas objeciones. Sí, por supuesto, porque lo que no se conoce siempre hay dudas, pero mira, en un momento de recesión como en el que estamos y que hay mucha necesidad de trabajo y de fortalecer los lugares que dan trabajo en nuestra ciudad, vos pensás que si hay alrededor de 1.400 locales gastronómicos en la ciudad y pensamos esto itinerante, estamos hablando de fortalecer los puestos de trabajo de 14.000 familias. Gracias mucho en un momento de recesión, me parece que todos los detalles los podemos ajustar, pueden ser semi-peatonales, en el sentido de que los que tienen cocheras pueden circular y los otros no. Podemos pensar en zonas en que, como esta cuadra que tiene un 30% de casas y el 70% de locales comerciales, es decir, hablar con los vecinos, con el Ejecutivo y con los locales para poder cumplir con el objetivo, que es que, Rosario, tenga una noche más segura, también invitar a los vecinos a que se suben a la movida. Hoy nadie puede de noche salir a la vereda, a tomar mate, a disfrutar. Y bueno, esta es también una estrategia de apropiación del espacio público y de eso se trata, ¿no? Gracias, París. A ustedes. Bueno, Sonia, ahí quedó completa lo que es la idea. Podemos decir que está carreteando por el momento porque, bueno, en relación a la reunión que mantuvieron ayer, en este caso la Conseja de Lacón, algunos de los comerciantes, bueno, en principio van a plantear algunos retoques. Es fundamentalmente con esto, que en un principio se hablaba de que sea solo esta calle peatonal, pero ahora, bueno, la posibilidad está con que sea más este itinerante, ¿no? Lo mejor que se piense en calle Güemes, en calle Brown y que se le dé la posibilidad al resto de los comercios, bueno, a que puedan llegar a incentivar un poco sus ventas, ¿eh? Aquí estaremos atentos a ver qué es lo que pasa y seguramente para los primeros días este del verano, más entrado de diciembre, ya haya alguna resolución con respecto a esto y con estas actividades culturales y esto de sacar a la calle los bares, donde la verdad que las pocas veces que se ha hecho el peatonal por alguna fiesta puntual, esta cuadra ha tenido muy, pero muy buenas repercusiones. Me encanta. Bueno, me parece que está buena la idea, esta piola, y de hecho, en vez de haber oposiciones, incluso hay otros comerciantes de otras cuadras que dicen por ahí nos gustaría también a nosotros, así que me parece que se puede ver con buenos ojos esta posibilidad. Claro que sí. Bueno, Valencita, siga disfrutando de Pichincha. ¿Cómo sigue el día? ¿Ya da para sacarse la camperita o todavía la dejamos puesta? Mira, yo me la dejé puesta. Marcelo de Biasia ya está en mangas cortas, tiene calor. Y mira, te quiero mostrar ya esa chica, por ejemplo, a ver si Cristian nos acompaña. Mangas cortas también. Viste que siempre queda estas mañanas, por ahí, un poquito a criterio de la temperatura de cada uno. Pero si no salís con mangas cortas, salís apenas con algo súper, súper livianito. Súper livianito. Está linda la mañana, el cielo está despejado. Vamos a ver qué es lo que pasa, si mañana se cumple el pronóstico de agua o no. Vamos a esperar que el pronóstico del tiempo nos acompañe y que tengamos buenos días. Sobre todo el fin de semana, que se espera el cielo cubierto, pero nada más que esto. Gracias, Valencita. Hasta luego. El fin de semana largo, aparte. Hasta luego. El fin de semana largo, no lo he olvidado. Qué bueno. ¿Cómo se va a olvidar del fin de semana largo? Soña que se viene.